Ya creciste y viste varias cosas pero cada vuelta es una nueva historia No sé decirte para dónde vamos, caminamos juntos y nos sorprendamos Del placer y del ojo, del color del aire, estoy sopeando y hace que tu pelo baile No estoy seguro pero me contaron que los días más bonitos no llegaron a mí Parece que los días más bonitos no llegaron a mí Parece Que si me mantiendo cantando todo el día de algún lado se con fuerza para reírme de la vida Mis amigos, mis amigas me vendrán a rescatar cuando llegue la maldita hora de pensar Que se creo, que no veo, que no leo, que no puedo, que no puedo, que no quiero, que no mano, que no tengo, que no creo de creer, que no creo de creer Pero es algo mejor cuando lo dejo de pensar Parece Es algo mejor cuando lo dejo de pensar Parece 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 Que cuanto menos riego más el pasto crece Parece 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 Que es por la lluvia y no por mí que reverdece Parece 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 Que los días más bonitos no llegaron aún Parece Me salen yo mejor cuando lo dejo de pensar Parece Parece